¿Cuánto tiempo tiene de estar muerta? Que acaban de sacar del hoyo. Quiero que ya podemos hacer el procedimiento. Pero apúrate, cabrón. Al jefe le gustan las cosas rápido. Y esta muñecota tiene que estar lista para el cartólogo lo más antes posible. Así que pica. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video